¡Celebridades internacionales! A ver, Pablo. A ver, en las ferias no puede faltar la buena música y por eso hoy en Combate está con nosotros nuestro artista invitado, el gran Guzzi Vez de la hermana República de Colombia. ¿Cómo estás? Bien, bien, hermano. ¿Y tú? Bien, bien, parcero. ¿Cómo te ha tratado Guatemala? Muy bien, muy bien. Siempre me ha tratado bien. Desde que llegué, siempre digo porque llegué hace cuatro días, estoy pasándola muy bien. Siempre me ha tratado bien. A ver, Guzzi, contame un poquito. ¿Cómo son las ferias en Colombia? ¿Hay ferias en Colombia también? Todos los meses, casi que todas las semanas hay una fiesta en algún lugar de Colombia. Todo el tiempo estamos de fiesta. ¿De qué parte de Colombia eres específicamente? Hoy en día vivo en Santa Marta, crecí en Bogotá, realmente nací en Venezuela y a los cuatro años me fui para Colombia, o sea, llevo toda mi vida viviendo en Colombia. Bueno, es un gusto tenerte aquí en la Casa de Combate. Sabes que eres bienvenido. ¿Qué tema nos vienes a presentar el día de hoy? Una canción que se llama Te Robaré, que hago junto a Nacho, que por fortuna llegó al primer lugar en la radio a la noche de ayer. Entonces estamos muy contentos. ¡Guau, guau! ¡Te robaré un aplauso! ¡Arriba, arriba! ¡Te robaré, te robaré! ¡Un aplauso junto a Nacho! ¿La canción de qué trata? ¿De qué vas a robar a una chica o querer recuperar? Claro, a robar su corazón, que eso es lo importante. Y voy a robarme el corazón de Guatemala también. Sí, porque robar a una chica está medio complicado. No, 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 no. El corazón de una chica, que es lo importante. Bueno, Guzzi, es un gustazo tenerte aquí en Combate, en el programa número uno de la Televisión Nacional. Eres totalmente bienvenido. Te dejo, porque el escenario es totalmente tuyo. Con ustedes, Guzzi, de Colombia. Soy Marianela. No defraudaré a mi familia ni a la fanaticada. No defraudaré a mi familia ni a la fanaticada.